Shafik Enfermo me tienes de amor Yo fui tres veces al doctor y me dijo que no volviera contigo Que intentáramos ser amigos de esos que juegan a ser el amor Lo bueno es que abajo del ombligo yo siempre investigo y nunca lo obligo No sé qué voy a hacer contigo Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Cinco de la mañana se pone traviesa, pide que le pongan reggaeton pa' bailar Como sabe que me gusta bien y se aprovecha, ya no me resisto porque está bien hecha Ay, 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 esto se descontroló Me la llevo pa' la casa amanecer Ay, 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 esto se descontroló Ella me dice que la quiere conocer Esto se descontroló Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Enferma me tienes de amor Ya fui tres veces al doctor y me dijo que no volviera contigo Que intentáramos ser amigos de esos que juegan a ser el amor Lo bueno es que abajo del ombligo yo siempre investigo y nunca le obligo No sé qué voy a hacer contigo Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Y se las da de prohibida, pero nos vemos a escondidas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se le olvida Shafi, yeah, Illy Wonder, Mackie Baez, Sherman Define Y wij Spell on Apple, a하면 I like it better Tienen prendida y con un par delavas Me dice que mantiene prendida y con un par de copas ya después se la olvida Y si las da de prohibida, y con un par de copas ya luego veo